Como Yael Scarlett, Alfaro Espinosa de 13 años, fue identificada la víctima que falleció en el sector del Algarrobo de Recoleta a unos 8 kilómetros de Ovalle, tras caer en un canal de regadío. El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 horas, cuando parte de su familia se percató de su desaparición y de inmediato pusieron sus ojos en las aguas del canal Villalón, que pasa por las proximidades de su domicilio. Tras el hecho comenzó su búsqueda desesperada por todo el perímetro del sector. Al lugar llegó personal de carabineros y de bomberos, quienes cooperaron en esta penosa tarea. Lamentablemente, 30 minutos más tarde, ocurrió lo que nadie quería que sucediera, ya que un celador del embalse La Paloma encontró su cuerpo sin vida en una de las compuertas, alrededor de 7 kilómetros de donde supuestamente cayó. Alrededor de las 13 y 14 horas, la menor se estaba bañando sin compañía de un adulto, por lo cual, por la afluencia del caudal, del canal, que es bastante contundente, así que fue arrastrada y las lesiones son atribuibles del cuerpo que lo presenta, tanto en sus rodillas como cojo, que sería la muerte por inmersión, y las lesiones serían atribuibles al arrastre que tuvo por el caudal del agua. Carabinero a nivel nacional, la campaña El Verano Seguro fue exitosa y la hicimos cuando correspondía. Carabinero hace el llamado para no tener este escenario bastante penoso y bastante complejo, ya que está la madre y el padre y está a la vista como están sufriendo la pérdida de su hija. Al momento de encontrar el cuerpo, el fiscal Rodrigo Gómez dio la orden y tras ser examinado por la CIP de Carabineros, fue levantado para ser trasladado al servicio médico legal. La tristeza cubrió su entorno familiar tras esta tragedia. La pequeña que estaba al cuidado de su abuela había cumplido 13 años el pasado 10 de febrero. Actualmente se están investigando las causas del hecho que enluta a la comuna de Ovalle.